hola qué tal jose hay ferrera aquí y hoy vamos a hacer el video análisis del vídeo sentimientos escondidos del artista jay álvarez este es uno de mis vídeos preferidos quizás de los top five a mí me encanta este vídeo mucho el vídeo tiene muchas cosas que de verdad representan a jay álvarez a la ciudad lo que es música buena y bueno vamos a hablar un poquito de cómo fue ese día empezó un poquito fuerte porque yo yo había producido ese fue como su primer vídeo grande que produció y él había tenido hace dos meses se había organizado muy bien para tener unos permisos en una high school en north miami el vídeo se iba a grabar el sábado el viernes yo digo yo pasa por la escuela para ver cuando yo yo llama no teníamos el permiso ellos se lo había olvidado no sé qué pasó muy desorganizado y ahí teníamos un problema grande teníamos que conseguir una escuela tenemos que conseguir algo de baloncesto y donde grabar los vídeos y empezamos a buscar a buscar nos volvimos locos y pasando por miami desde desde mi estudio hacia un boys club o algo encontramos este lugar que es friends big market esto está en el área de porque en bins un área bastante fuerte de miami un poquito de las más violentas pero lo encontramos nos paramos hablamos con el dueño le dijimos que íbamos a pagar tanto como 200 dólares y lo hicimos íbamos de camino a un sitio y la maquillista nosotros también daniela consiguió un boys club donde el boys club en el patio tenía un área de fútbol bueno fue todo así eso pasa cosas de la vida en esta primera toma que álvarez consiguió este lamborghini rosita que está perfecto cae y le hace contraste al amarillo que hay atrás el cielo lo pusimos bien azul intencionalmente guasa lo puso así intencionalmente para que dé un contraste con este amarillo me encanta todo esto porque todo esto representa mucho miami hoy tenemos extras por todos lados alrededor de 30 personas donde tú puedes ver que están vestidos de diferentes colores rose make le hizo los vestuarios como pueden ver una parte que hubo un drama al principio de rose make y el de las talento un malentendido pero pero me gusta la actitud no 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 lo que pasa que no sabe quién es uno ni qué es lo que lo primero que tiene que nunca y después hablar con el primero si no me presente el que llegó después yo fui la que estaba aquí antes ok a mí no me saludo no se preocupe es cuestión de que si usted me dice a mí ya se va a quedar así yo lo estoy diciendo mi trabajo de style yo no la quiero ver así en el vídeo porque la toma no va a combinar con la otra modelo se va a estar despasada la toma vamos vamos a trabajar juntos por favor los dos son buenas personas el vídeo como tal es un ambiente de high school como que se ve mucho a la juventud me entiende que siempre hay una tienda cerca de donde uno está estudiando de la casa mujeres bonitas mujeres de todo tipo color sabe algo bien cultural ese día por también por el susto alquilamos dos cámaras área alexa tenemos la área lex y la área que usted la haría que usted la teníamos una grúa y la otra teníamos ángel como nos friki amo nos asustamos porque no teníamos lo que hizo pues dijimos vamos a tener que gastar dinero en otra cámara porque porque queríamos rapidez literalmente casi era improvisado ahí está las dos gemelas también ellas son cantantes tiene mucho movimiento cámaras y álvarez cantando mucho ambiente hubo uno de los empleados de las luces que no quería poner la brisi aquí porque decía que cuya mucho tiempo y el sol estaba bajando quedaba 30 minutos pero vino tony fun y dijo no papi la vamos poner y bueno se formó otro caos tú en vez de estar haciendo superiéndote por el sol tú pones la brisa y trabaja con la brisa y se mueve donde tú quieras a mí hay que hacerle caso a él tú pones la brisa y la monta y la pero lo que pasa es que dijo que no hay power para ponerla pero vamos a tirar un short allá pero si hay tanto empleado si él dijo que sí que se lo hagan todas las tomas me gustan está en el ambiente la gente la juventud mirándose de allá un profesor que viene a joder moncho el para nosotros aquí si miran bien el backlight el sol y la luz que está frente de una luz que se llama la brisa si no tiene el presupuesto para adquirir una brisa puede alquilar la apuntura 600 d por ejemplo y siempre colorido bien colorido está la parte pues que el equipo del boys que le dijimos por favor que vengan uniformes están jugando tenemos el público se se ve bien escuela bien high school de eeuu este es que el deporte como uno de los más famosos también de acá de eeuu y está el público está la persona gritando todo el mundo colorido aquí llega a llegar el bar es con el combo si puede ver aquí tenemos una luz lo mismo una luz grande pero tenemos difusión a frente siempre aquí está roca aquí está ya albar aquí está el hijo mayor de jay este jay este velo maqui que él ganó en cali él es muy famoso con los ejercicios y está el público atrás si miran bien hay muchos colores mira el azul de jay como hace contraste con el rojo atrás me entienden soy más o menos llega como llegó tupac en above the rim si miran el trailer de este vídeo yo lo hice bien similar al de above the rim la modelo mira el ambiente ambiente bien chévere un ambiente que tú quieres estar ahí disfrutando con ellos esta fue la parte donde se puso la luz esa que estaba ya el sol aquí le quedaba cinco minutos si pueden ver aquí están todos tirándose papeles está el grupo de como de los ve de los deportistas acá está la gente aquí con jay álvarez viene el contraste del jacket de jay con las dos niñas de al lado que azul contra amarillo y bueno un ambiente chévere sabe la verdad el vídeo lo que da alegría mucha juventud color eso mucho de los vídeos de álvarez le gusta eso mucho y a mí también y para darle a un spice al vídeo para el último y álvarez como que se va con una modelo y eso no hicimos mucha historia no hay que tener obligado una historia en todos los vídeos y el resto van a ser tomas de ambiente de gente contento que si el público gritando con una tecnocrine la teníamos me entiende y las otras pues ángel donde pueden ver esta foto donde yo estoy con la cámara en él y al final hicimos los créditos bien chévere donde pautamos absolutamente a todo el mundo si se nos quedó alguien disculpen pero crédito a uno a mí me encanta a la gente le encantó y pusimos toma detrás de cámara y todo eso sentimiento escondido jay álvarez director jose ayer ferrer gracias a todo el mundo que fue parte del vídeo muchas gracias te compraste tu primera cámara estás emocionado buscando tutoriales en youtube pero el vídeo no te quedó como tú pensabas yo sé porque es lo mismo que me pasó a mí cuando yo comencé y de repente esto pasó comencé a viajar el mundo entero y empecé a hacerle vídeos a los artistas y compañías más grandes del mundo pero para llegar a esto me costó muchos años de trabajo y aprender de mis propios errores entonces para ayudar a otros hacer vídeos como su carrera profesional he puesto un entrenamiento gratis de 30 minutos donde te demuestro mis 10 secretos para que hagas mejores vídeos y mis cinco pasos que me hizo llegar de 0 a 6 dígitos de ingresos anuales no importando si es en vídeos musicales comerciales bodas real estate o vídeos para youtube estos trucos de este webinar será de valor no importa lo que usted vaya a firmar aprovecha y reserva tu espacio para el próximo webinar gratis para que vea lo que me hizo tener billones de vistas en youtube este es el único entrenamiento que encontrarás en español con un contenido tan valioso nos vemos allá